tipo de aporte. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, mi nombre es Fernando Sautulio, yo soy licenciado en kinesiología. Mi asistente es Jerry Huesos, que está siempre conmigo. Estamos siempre en el canal de YouTube KinesaludTV. Más o menos, lo mío va a ser simple, ¿no? Yo estudié en Argentina, después me revalidé acá y acá aprendí muchísimas cosas. Y para mí la fibromialgia en sí no existe, ¿no? Es un código que se le pusieron a un montón de síntomas que no sabemos de dónde viene. Le ponemos un código. Antes de que le dejemos la palabra a las chicas hacer algún tipo de aporte. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, mi nombre es Fernando Sautulio, yo soy licenciado en kinesiología. Mi asistente es Jerry Huesos, que está siempre conmigo. Estamos siempre en el canal de YouTube KinesaludTV. Más o menos, lo mío va a ser simple, ¿no? Yo estudié en Argentina, después me revalidé acá y acá aprendí muchísimas cosas. Y para mí la fibromialgia en sí no existe, ¿no? Es un código que se le pusieron a un montón de síntomas que no sabemos de dónde vienen. Le ponemos un código porque tienen que biliar, tienen que facturar. Entonces, un nombre había que ponerle. Pero en sí, para mí hay personas con dolores. Pero no es como la esclerosis, la esclerosis múltiple ahora que se está hablando tanto por el caso de un senador en Argentina. Entonces, ¿qué es lo que está pasando para mí? Para mí es la queja del cuerpo, ¿no? Es una reacción de estímulos ante las agresiones externas e internas que recibe el cuerpo y el cuerpo reacciona con un dolor o con una enfermedad. El sistema nervioso autónomo y el central, como dijiste vos ahí, muy interesante, muy bien, está totalmente desregulado, ¿no? Y hay formas de regularlo, ¿no? Para mí el diagnóstico es medio ridículo. O sea, tenés 18.11, te dijeron que te duele y, o sea, no es como la espondidolistesis que está roto, está roto, está en la placa, se ve, o la hernia disco, salió en el MRI. No sé cuántan 18 puntos, si 11 te dieron, tenés fibromialgia. Así que pasa, vos tenés tres tipos de agresiones en el cuerpo para mí. Y eso muy bien lo dijeron acá, las agresiones emocionales, ¿sí? De las cuales ya hablaron bastante, o sea, de eso no voy a hablar. Y después tenés las agresiones bioquímicas y biomecánicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para saber que una agresión es emocional, yo tengo que descartar primero que no sean las agresiones bioquímicas o biomecánicas, ¿no? Si bien lo bioquímico no es mi campo, nosotros sí estudiamos fisiología, estudiamos toda la fisiología del cuerpo humano. Entonces, ¿a qué yo llamo agresiones bioquímicas? Y esto es lo que siempre acá se dice, stop distracting forces, parar las fuerzas destructivas. Si yo estoy haciendo algo mal, el cuerpo va a reaccionar agrediéndome a mí, ¿entendés? Entonces, ¿qué tenés con las, para mí, con las, con las, como se dice, agresiones bioquímicas? ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, los efectos secundarios de los remedios. ¿Cuántos pacientes a mí me vienen que toman 50 remedios y les duele todo el cuerpo? Claro, tienen un cóctel, tienen un cóctel, ¿no? De efectos secundarios por todos lados. ¿Ese soy yo el cuido? No, no soy yo, ok. Tienen un cóctel y todo eso les da efectos secundarios. El cuerpo no sabe dónde meterlo y da dolor. La comida inapropiada, de la que también hablaron, si yo le meto al cuerpo lo que el cuerpo no necesita, el cuerpo va a reaccionar, porque si yo le estoy poniendo al cuerpo alimentos que degradan las articulaciones, va a doler, ¿no? Y después, o sea, que todo lo que entra por la boca que el cuerpo no necesita, lo va a producir en enfermedad o en dolor. Todo lo que entra por la nariz, lo que estoy respirando, la polución ambiental que el cuerpo no necesita, va a reaccionar. En algunas personas va a dar una especie de patología y en otras personas va a dar fibromialgia o cualquier otra patología. Y después tenemos dos tipos de agresiones más, lo que entra por la piel, bronceadores, cremas que nos ponemos que tienen petróleo, lo que entra por el pelo. Yo conozco casos de cáncer, ¿no? Por usar muchos químicos. Hay estudios que dicen que por muchos químicos en el pelo, los chicos y jóvenes hoy en día se pintan, se pintan el pelo y eso tiene un precio. A la larga va a traer una patología. Entonces, uno tiene que primero, en lo químico, ver qué estoy haciendo mal y tirar todo eso a la basura y empezar a hacer lo que está haciendo bien. Para eso tiene que hablar con gente que se dedica a la piel, la gente que se dedica a la nutrición. Yo me dedico a lo biomecánico, pero no puedo dejar de mencionar lo bioquímico, todo eso, porque es lo que la gente, yo veo que la gente hace las cosas mal, entonces el resultado es malo. Entonces, ¿qué pasa? Después tienes lo biomecánico. ¿Qué es lo principal que tenemos? La gravedad. La gravedad nos tira para abajo. ¿Qué ocurre cuando yo tengo la guía de vida que es totalmente gratuita y la pueden bajar de mi página web? ¿Qué pasa? Cuando la gravedad empieza a, acá tenemos una columna, a aplastar la columna, tirarnos hacia adelante, los agujeros de conjunción de las vértebras comprimen a los nervios. Por lo tanto, somos seres electromagnéticos. El impulso nervioso no va a funcionar como debería y eso pasa con el tiempo. Fíjense que esto pasa, la fibromialgia se da entre personas con 30 y 50. O sea que esos agujeros de conjunción y esas vértebras ya empiezan a pegarse entre los 30 y los 50. Entonces tenemos que abrir esos espacios, mejorar las columnas, mejorar la espalda. Para mí la espalda es fundamental trabajarlo. Yo hice, yo creé el curso de Body Rodfit, ¿no? Que es todo trabajo con respecto a la espalda. Entonces tenemos los efectos de la gravedad, los efectos que pasan y hay otra agresión biomecánica. Bueno, el confort, yo siempre digo en la guía de vida lo menciono, es la gravedad y el confort. Son dos cosas que nos afectan. El confort nos hace más, como decía vos recién, Mauro, más estáticos, ¿no? Y hay otra cosa que es muy importante que voy a mencionar ahora. Yo y Charles me llevan dos minutos mencionarlo y ya está. Las cicatrices. Observen que la fibromialgia, la supuesta fibromialgia, ¿no? Se da entre mujeres, más en mujeres. Las mujeres son las que más van a la peluquería y se llenan de cosas en el pelo. Yo tenía pacientes viejitas que no dejaban de... y siempre están con dolores. Pero además, las cicatrices, las mujeres son las que más estéticas se hacen, ¿no? Y las mujeres son las que viven, se hacen las cesáreas. Y las cesáreas, en muchos casos de fibromialgia, van a traer con el tiempo dolores. Hay toda una explicación, yo hice todo un vídeo sobre cicatrices. Yo acá les puedo mostrar dos minutitos me va a llevar. Un curso que yo hice sobre cicatrices, en inglés, Scar Relief Therapy, cómo liberar las cicatrices. En mi caso, yo he tratado pacientes con fibromialgia y se resolvieron bastante bien. Dejaron tomar la medicina y me decían, la paciente, no, ya no tengo que ir al médico. No, digo, al médico siga yendo. Pero, o sea, lo que pasa es que al cuerpo hay que darle un mantenimiento y hay que tener disciplina para lograr esas cosas, ¿no? Son pequeñas cositas que hay que ver. Yo utilizo la técnica MPS, que es para aliviar, para repolarizar las cicatrices, para repolarizar las cicatrices, que da un resultado fabuloso. Yo digo esto porque yo traté pacientes con fibromialgia. Y si descartamos lo biomecánico y descartamos lo químico, esto es emocional. Un dolor, puede traer, como decía vos, el huevo o la gallina, una emoción. Un dolor puede traer una mala postura, va a producir lo que yo dije y va a producir dolor y va a traer una emoción negativa. O una emoción negativa puede, con el tiempo, producir una mala postura o un dolor. O sea, funciona de los dos ejes, ¿no? Entonces, bueno, con eso quería compartirles un poquito en forma clara, ¿no? Pero hay soluciones para ello. He tratado pacientes y que anduvieron muy bien, muy bien. Sin medicinas. Muchas gracias. Gracias por los aportes, Fernando. La verdad que me parece bárbaro esto de los análisis de un caso, ¿no? Por ejemplo, que... ...una mala postura va a producir lo que yo dije y va a producir dolor y va a traer una emoción negativa. O una emoción negativa puede, con el tiempo, producir una mala postura o un dolor. O sea, funciona de los dos ejes, ¿no? Entonces, bueno, con eso quería compartirles un poquito en forma clara, ¿no? Pero hay soluciones para ello. He tratado pacientes y que anduvieron muy bien, muy bien. Sí, me refiero. Muchas gracias. Gracias por los aportes, Fernando. La verdad que me parece bárbaro esto de los análisis de un caso, ¿no? Por ejemplo, que tengamos nosotros una persona con fibromialgia, que presentemos el caso, el médico, que nos derive el quinesiólogo, que nos derive el profe de educación física, que nos derive el psicólogo, que nos derive el nutricionista, y entre todos vamos dando justamente la devolución del tratamiento que estamos haciendo. Y si en algún momento vemos que estamos en meses o que va empeorando, tenemos que ir viendo. ¿Hay alguien ahí que le está haciendo ruido? Si, por favor, controla o puede poner en silencio. Creo que yo no soy. Una cosita, también me estaba olvidando, los tatuajes, los tatuajes son, las personas muy tatuadas tienen mucho, te están poniendo, no solo es una cirugía, sino además están poniéndole a la piel, no están dejando respirar a la piel, los que tienen muchos tatuajes están poniéndole tinta a la piel, ¿no? Eso puede llegar a traer también algún tipo de sintomas. No hay estudios sobre estas cosas, hay, o si hay, hay pequeños estudios, pero son conceptos que están surgiendo y que yo acá escucho, acá en Estados Unidos hago cursos. Eso es bárbaro, Fernando, me parece bárbaro empezar a agregar otros profesionales.